Hasta científicamente he comprobado que las mujeres son seres incomprendidos y yo me di a la tarea de investigar cosas que ustedes hacen que yo no entiendo y no sé por qué las hacen, no sé por qué ustedes se dedican a ese tipo de actividades no sé si es con el objetivo de confundir cerebros masculinos pero mi intención con este video no es ponerlo a ustedes como unas locas ni como una persona que no saben qué hacen simplemente quiero saber, quiero que ustedes, si usted es una fémina y entiende los términos que yo estoy interrogando en este video pueda sacarme de dudas ahí mismo debajo en la caja de comentarios Sin motivación voy a empezar con mi primera pregunta Yo quiero saber por qué después de cierta edad las mujeres utilizan esta parte, esta área que se conoce como el seno para guardar artefactos tecnológicos o monedas en dicho lugar ¿Será que luego de cierta edad ya esa parte del cuerpo no sirve para más nada que ser utilizada como cartuchera? No sé amigos, lo descubriremos en los comentarios según la respuesta de ustedes Segundo interrogante Skinner, no Skinner es de Carla Montesquieu, pues viene de Carla Montesquieu y me manda por usar su... Siguiente... Pregunta... Saltamontes ¿Por qué las mujeres van a comprar una cosa? Ejemplo... Acompáñame a dicho almacén que voy a comprar una falda Y resulta que en vez de comprar esa falda, ella compra un juego de comedor y siete pantuflas ¿No se suponía que ibas a buscar una falda? Respóndeme eso en la descripción Yo no entiendo por qué las mujeres saben que uno se está borrando bien, que uno no anda en nada Y le gusta estar inventando cosas para que uno ande en algo Ejemplo... Ella sabe que yo no estoy en nada Ella me chatea de que... Ella sabe donde yo estoy, eso es lo más preciso Sabe donde estoy Por acá tu me escribe de que... ¿Dónde tú estás? Y que no estoy... Grabando Y que mmm... Tu debes estar con la otra Entonces... Tu me obligas a mi... A tener otra Porque yo no quiero que tu digas mentiras, ¿me entiendes? O sea, yo quiero que tu digas cosas que sean verdad Entonces, como tú te dices una mentira y a mí no me gusta que tú mientas Yo voy a buscar a la otra Porque cada vez que tú me lo digas Tengas un poquito de verdad en la lengua Pero eso está malo Yo quiero saber por qué ustedes lo hacen, sinceramente Si tú sabes por qué tú lo haces Sácame de duda ahí abajo Porque yo no entiendo Entonces... Yo también quiero saber por qué Cuando las mujeres no tienen la razón Se molestan Y sacan otra cosa Que no tiene nada que ver con lo que está Discutiéndose o lo que se está hablando Nada más para ganar No, eso lo hacen los hombres nomás Eso es verdad, ahí sí Eso lo hacen los hombres Los hombres usan cosas bien Y que no, ¿por qué? Tú hiciste esto en el 2010 Y por eso yo... ¡Cas, cas! Ay, Dios mío No, ya, ya Salen todas mis preguntas Gracias por estar aquí en Nelson TV Show No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video Y si tú sabes La respuesta de mis interrogantes Déjala en la caja de comentarios Sin más dilación, nos vemos la próxima Chau 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 Chau